Música 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 Vamos a ver esto Para mostrarlo en el video Música 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 bueno aquí ya compramos nuestro palo selfie ahora vamos a comprar el palo selfie es muy bonito un palo selfie que aguanta 500 gramos aguanta bastante el teléfono acá acomodamos el teléfono, lo insertamos tenemos el cable para conectarlo en el área del audio tenemos el teléfono acá que nos tira la foto automáticamente esto es un palo selfie no tan económico pero muy bueno y te seguirá bastante para hacer tu video y tirar tu foto en el lado que quieras bueno esta fue nuestra compra espero que te haya gustado bastante el video te suscribas y le des like